Le quiero dar razón a una cosa a Fernando, ¿no? Yo creo que efectivamente hay un tono de mediocridad exasperante en aquellos que tienen que tomar decisiones. En el ámbito de la política, quiero ampliar el campo de juego. Es que, bueno, los que están al frente, el sector bancario, el sector financiero, o el tejido, el tejido, por no decir la cultura empresarial del Estado, es muy... Es más que deseable que mejorara, que cambiara. Es decir, aquí, porque claro, no basta con alubir constantemente a reformas estructurales, o al papel, o ni siquiera a la mediocridad de los políticos. Estos datos suceden a otro conocido ayer absolutamente exasperante, en mi opinión. Yo sé que se me va a argumentar inmediatamente que es una necesidad sistémica, ¿no? Ayer se conoció el dato que dio la Comisión Nacional de la Competencia, en virtud del cual resulta que el 99% de las ayudas públicas que concedió el Estado español del Reino de España recientemente se concedieron a la banca. No, bien. El propio gobierno dice que la reactivación de la economía depende de los empresarios, lógicamente. Los empresarios tienen que ir a la banca, la banca no le da dinero. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que con el dinero de todos nosotros estemos soportando hasta en un 99% a la banca española y a la banca europea, porque no nos olvidemos que el Banco Central Europeo es un banco público que se nutre también en nuestros impuestos, o sea, que no es dinero privado, sino es dinero público, que por cierto, ese dinero luego se lo va a los bancos, que sí son privados, que luego no le dan crédito a los empresarios, que son los que crean trabajo, no Griñán, ni Rajoy, ni Zapatero, ni Felipe González, son los empresarios. Con todo esto, digo yo, ¿es decente que la política, los políticos, los que tienen poder, los jueces, es decente que admitan esta bancocracia o esta plutocracia que es la que nos tiene arrastrados a la miseria? No, yo me preocupaba la metodología.